Se ha metido el tiempo Ahora se le ha ido otra vez a nevar Esta noche está lloviendo Vamos a ir ahora De la caña, bajando de la caña En un momento no sé cómo ha salido Yo hago montones pero me he vuelto Por si la mosca Levanto, Shaku Bueno Vamos para abajo que no está el asunto del horno para hoy Ya Gracias por ver el video.